La santa, los merengue y también los boleritos Te digo mamacita que me pones bien loquito Oye nena, que no oscura Oye, quiero un poquito sufrir Vuelve la cadera para aquí, para allá Oye mamacita que tú estás bien sensual Espérate mamita y ponte a gozar Como una serpiente te mueves pa'ca Sáquete y agáchate Sáquete y agáchate Sáquete y agáchate Ok papi, como uno quiere Sáquete y agáchate Sáquete y agáchate Sáquete y agáchate Ok papi, como uno quiere Espera ya la hora que yo vaya a comenzar Trapa tú que ella piensa, tú te pones a bailar Nena, no tienes piso, tú te vas a mirar Una risa en la cara que no puedes parar Dirección de contento, canciones para ti Y es la tan hermosa que me pone tan feliz La gente de la calle mira, quieren derrubar Las personas de jefario que no quieren escuchar Sáquete y agáchate Sáquete y agáchate Sáquete y agáchate Ok papi, como uno quiere Sáquete y agáchate Sáquete y agáchate Sáquete y agáchate Ok papi, como uno quiere Esa nena como suda Esa nena cuando baila Se menea en el piso Dale mami que no estoy tranquilo Échate pa' aquí, échate pa' allá Oye mamacita no te vayas Sáquete y agáchate Sáquete y agáchate Ok papi, como uno quiere Sáquete y agáchate Sáquete y agáchate Sáquete y agáchate Ok papi, como uno quiere Las sanzas, los mereguen y también los boleritos Te digo mamacita que me pones bien loquito Oye nena, que oscura Oye, que no un poquito sufrir Vuelve la cadera para aquí, para allá Oye mamacita que tú estás bien sensual Espérate mamita y ponte a gozar Como una serpiente te puedes pa' acá Sáquete y agáchate Sáquete y agáchate Sáquete y agáchate Ok papi, como uno quiere Sáquete y agáchate Sáquete y agáchate Sáquete y agáchate Ok papi, como uno quiere Espera ya la hora que yo vaya a comenzar Trapa tú que ella piensa, tú te pones a bailar Vene a la noche en el piso, tú te vas a mirar Una risa en la cara que no puedes parar Direcho de tu texto, canción es para mí Y ahora es tan hermosa que me pones a feliz La gente de la calle, mira, quieren derrubar Las personas de jefario que no quieren escuchar Sáquete y agáchate Sáquete y agáchate Sáquete y agáchate Ok papi, como uno quiere Sáquete y agáchate Sáquete y agáchate Sáquete y agáchate Ok papi, como uno quiere Esa nena como suda Esa nena cuando baila se menea En el piso, dale mami que no estoy tranquilo Échate pa' aquí, échate pa' allá Oye mamacita no te vaya a escapar Échate pa' aquí, échate pa' allá Oye mamacita no te vaya a escapar Sáquete y agáchate 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 Ok papi, como lo quieres Sáquete y agáchate Sáquete y agáchate Sáquete y agáchate Sáquete y agáchate Sáquete y agáchate